Esas noches de caldón, llenas de ansiedad Sofocando por el sur y la presión Busco cuerpo para amar La distancia con el hermoso espesor No me pegan por favor Me puedo estimular como si hay alcohol Me da la exito más cuando estemos Siento todo real Me da la exito más cuando estemos Siento todo real Sofocando por el sur y la presión Busco cuerpo para amar La distancia con el hermoso espesor No me pegan por favor Me puedo estimular como si hay alcohol Me da la exito más cuando estemos Siento todo real Cuando estemos Siento todo real Me da la exito más cuando estemos 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 Siento todo ideal ¡Vamos!